Luis Arraes, conocido como La Regadera, continúa consolidándose como el líder indiscutible de bateo en la Liga Nacional. Este lunes, amaneció con un promedio de bateo de 309, aumentando su ventaja sobre su principal perseguidor, el dominicano Marcelo Zuna, quien vio su promedio caer por segundo día consecutivo, ubicándose en 306. Ambos jugadores son los únicos en el viejo circuito que mantienen un promedio de bateo superior a 300, un logro que destaca aún más la consistencia y habilidad de Arraes en el plato. Arraes, de origen venezolano, ha demostrado una impresionante capacidad para mantener su nivel de producción a lo largo de la temporada, incluso durante las giras como visitante. Recientemente completó una exitosa gira contra los Cardenales de San Luis y los Rays de Tampa Bay, ratificando su alto nivel de producción en la carretera. Durante esta gira, Arraes se fue de 26 a 10, lo que representa un sólido promedio de 384. Estos números son un testimonio de su habilidad para adaptarse a diferentes estadios y lanzadores, manteniendo su enfoque y disciplina en el plato. Ahora, Arraes enfrenta un nuevo desafío al regresar a San Diego, donde históricamente ha tenido un rendimiento más modesto. En el Petco Park, su promedio de bateo es de 256, una cifra considerablemente inferior a su promedio de 361 cuando juega como local. Sin embargo, en sus tres más recientes enfrentamientos en este estadio, Arraes logró conectar 5 hits en 15 turnos al bateo, lo que representa un promedio de 333. Esto sugiere que está encontrando su ritmo en San Diego y podría ser un factor clave en los próximos seis juegos contra los Tigres de Detroit y los Gigantes de San Francisco. Por otro lado, Marcelo Zuna, quien ha sido el principal competidor de Arraes en la lucha por el título de bateo, ha mostrado una ligera desaceleración en su rendimiento. El domingo, Zuna se fue de 5 a 1, lo que contribuyó a la caída de su promedio a 306. Aunque desde el lunes anterior había registrado 9 hits en 29 turnos, con un promedio de 310, su reciente desaceleración ha permitido que Arraes amplíe su ventaja en la tabla de bateo. En sus últimos 10 juegos, Luis Arraes ha estado en una racha impresionante, bateando para 390 con 16 hits en 41 turnos al bate. Esta racha ha sido crucial para mantener su promedio por encima de 300 y seguir liderando la Liga Nacional en este departamento. Su capacidad para obtener hits de manera constante y su paciencia en el plato, como lo demuestra el boleto recibido en su más reciente juego, lo han convertido en uno de los bateadores más temidos y respetados de la Liga. El camino hacia el título de bateo no será fácil, pero con su enfoque y habilidad, Luis Arraes parece estar bien posicionado para continuar liderando la Liga Nacional. Los próximos juegos en San Diego serán cruciales para consolidar su liderazgo y ampliar su ventaja sobre Osuna. Además, su desempeño en estos juegos podría ser decisivo para su equipo, que cuenta con su consistencia y capacidad para producir en momentos clave.